¡Pablito, feliz cumpleaños, mijo! Ahí están todas las cositas que he pidido. No lo digas. Yo, pues, Enelia, fidel, hombre. Mirá todo lo que mandó Pablito. Todo eso me lo mandó Pablo. Y lo que falta por traer. Es un muchacho para generoso y trabajador. ¿Qué más quisiera una mamá? Deja eso ahí, que yo ahora lo organizo. Eh, hombre, Enelia. A mí como me gusta, pues, que a Pablito le esté yendo también. Porque como están las cosas hoy en día por aquí, y, Ave María, esos muchachos que se la pasan por ahí desocupados se están metiendo en unos negocios tan raros que a mí me da mucho susto, pues. Cierto. No. Tranquilo al demás. Eso no está pasando por acá. Mi muchacho, lo único que quiere es conseguir plata. Porque un hombre sin plata en los bolsillos vive muy triste y muy aburrido. Muy maluco, ¿o no? Pues sí, tenés razón, pero acórdate, hombre, Enelia, que la plata no es todo en este mundo, por Dios. Bueno, le voy a traer todo el resto de cosas. Casi me compra la tienda ese muchacho. Siga, siga, don Aldemar. Bueno, Pablito, ya vengo por todo el resto de cosas. Ay, mi hijo. Mi Dios le pague, mi amor. Pero ¿pa' qué se puso a comprar todas esas cosas? No, eso no se preocupa más, eso es una bobada. Bendito sea mi Dios el Dino Niño de Atocha que nos dio para hacer una fiestecita bien buena. Oiga, mamá, llámame pues a las muchachas para que se organicen y para que ayuden un poquito también. ¿Dónde están las muchachas? Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, Pablito Cumpleaños feliz Sopla y pedí un deseo. ¿Un deseo? Ay, pero ¿a qué pido? Ya sé qué va a pedir. ¿Qué? ¿Qué te está pasando, Pablo? Decime Tenía reclamo esta buena entre los dos ¿Por qué con la niña, Pablo? Decime ¡Cálmate, hombre! ¡Cálmate! ¡Cótame! Me importa un culo a todo el mundo ¡Cálmate, hombre! ¡Pablo, decime! ¿Por qué te tenías que meter con mi hermana? ¿Qué pasó, hombre? ¡Pabio! ¡Pabio! ¡Pabio, hombre! Mi fiesta de cumpleaños Tú ya te vas a matar con mi hermana Me he metido con tu hermana Decime Me he metido con tu hermana Pero está muy elevada ¿Entonces por qué con la mía? Decime ¡Jabio, Jabio, cálmate! ¡Sóltame, huevo! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate! ¡Cálmate, que vos lo que viste adentro No es lo que estás pensando Me parece que estás muy entonado Y viste lo que no era ¿Sabes qué? No te voy a explicar, ve Lo que estaba pasando ya Es que tu hermana, Pati Me estaba felicitando Pues por mi... ¡Vos llegaste a... ¡Felicitar! Y esto es que le hicieron a besar La querías besar, ¿cierto? ¡Es que te volviste bobo! ¡Ah! ¡Cálmate, Fong, házame el favor! ¡Qué pena, Cong! No, no se preocupe, hombre ¡Cálmate, sí! Las cosas no son así ¡Cálmate! ¡Eh! ¡Regálame un aguardiente ahí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, mamá! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Lo quiero mucho, ¿verdad? Vale, está bien ¿Quién la embarró? ¡Jaríos! ¡Jaríos se va! ¡Perdón! ¡Mijo! ¡Esperame! Bueno, señores, señoras Hombre, primero les pido disculpas Pues por este altercado Pues el escándalo Y todo eso Pero eso es lo que sucede Cuando la gente está licorada, ¿cierto? Les quiero explicar las razones Por las cuales pues yo los reuní El día de hoy Pues primero Pues porque estoy cumpliendo Un año más de vida, ¿cierto? Porque el divino niño de Atocha Pues me permitió estar aquí Y compartir con todos ustedes Segundo, mamá, muchas gracias Amada, papá, también Muchas gracias porque Porque por ustedes Es que yo estoy aquí Yo quiero que ustedes se sientan Muy orgullosos de mí Como el día de hoy, ¿cierto? Y tercer motivo muy importante Es que Gracias a Dios En este momento Tengo una copa aguardiente en la mano Y no un arma de juego Para dispararme en la cabeza Entonces, brindemos, brindemos Brindemos por eso Saludos Saludos, gracias Mamá Y pues bueno, vea Hay un detallito ahí para ustedes ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado!